Mientras Arsenal pagará 80 millones de euros por el pase de Moisés Caicedo, en el 2021 estuvo muy interesado en fichar a Gilmar Lora y habría ofrecido un millón para comprarle el pase a Sporting Cristal, algo que finalmente no se concretó. La abismal diferencia se debe al gran momento del mediocampista ecuatoriano, quien con apenas 21 años demostró toda su calidad brillando en el Brighton, club que invirtió apenas 5 millones en el 2021. Su participación en el Mundial de Qatar 2022 también ayudó para que su valor en el mercado creciera exponencialmente, mientras que el lateral peruano cortó su crecimiento en la pasada temporada. Luego de debutar en la Liga 1 el 2019, en el curso siguiente el rimense sumó otros cuatro partidos que le permitieron ganarse la confianza del técnico Roberto Mosquera, quien le dio la titularidad. En el 2021 registró 23 encuentros en el torneo local, además de disputar 6 cotejos de la Copa Libertadores y 4 de la Sudamericana. Esa progresión lo llevó hasta la selección peruana, pues Ricardo Gareca lo convocó para la Copa América de Brasil para suplir la ausencia de Luis Advíncula, quien estaba terminando los detalles de su incorporación a Boca Juniors. Lorita fue suplente de Aldo Corso y participó en tres compromisos. Al año siguiente disputó dos amistosos y un duelo de las eliminatorias para Qatar 2022 ante Argentina en Buenos Aires. Sin embargo, por diferencias con Mosquera, perdió la titularidad en el cuadro bajo pontino. Johan Madrid se apoderó del puesto y solo le permitió jugar 26 duelos, la mitad de ellos desde el arranque. Ello fue lo que finalmente lo sacó también del proceso del Tigre y se fue perdiendo hasta generar que el interés del Arsenal se perdiera en el tiempo. En aquel momento, el pase del marcador estaba tasado en 700 mil euros, según Transfermarkt. Aunque en el RIMAC pedían un millón para cerrar cualquier negociación. Hoy su ficha cayó a 500 mil, pero con 22 abriles está decidido a recuperar todo el tiempo perdido para dar por fin el salto al extranjero. Desde la llegada del brasileño Thiago Núñez a la conducción técnica de Los Cerveceros, Lora se enfocó en recuperar la titularidad y durante la pretemporada le ganó la partida a Madrid. Este curso promete ser el de su despegue definitivo. Tiene además el objetivo de volver a la bicolor, y el entrenador Juan Reynoso lo tiene en su lista de jóvenes que deben ser parte del gran recambio generacional junto a Piero Quispe, Percy Lisa, Yuri Elceli, Jesús Castillo, Kenji Cabrera, Catril Cabellos, entre otros. Estoy seguro de que voy a revertir este mal momento en lo personal y voy a tener el buen rendimiento que venía teniendo. Tengo que pelear el puesto con Johan como lo he venido haciendo. El hecho de no saber si voy a ser titular hace que me esfuerce cada día más. Si es que me toca estar, que me agarre lo mejor preparado posible. Prometió en la recta final de la Liga 1 pasada. Con la lección aprendida no quiere dar ni una mínima ventaja. Este 2023 será la clave en su carrera. Si no retorna a la bicolor y se marcha al exterior, estará condenado a ser uno más del montón y se quedará de por vida en el campeonato local. ¿A quién no le gustaría salir? Hay que trabajar para poder lograr eso. Debo encontrar mi mejor nivel para así buscar una oportunidad afuera. Igual yo soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie. Agregó. A finales del año pasado estuvo en la agenda de Alianza Lima. Le hicieron llegar una buena oferta, pero en la Florida la descartaron y pretenden que el lateral cumpla su contrato hasta diciembre. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Gilmar Lora tiene condiciones para destacar en el extranjero? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.